Así es, muchas gracias. Me acompaña Eric Martínez, él es defensor LGTBI y es que se han presentado dos muertes a miembros de la comunidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Ustedes tienen algún tipo de teoría sobre el caso? Bueno, en primera instancia en lo que va casi una semana, tenemos tres casos más bien. Tenemos un caso en Lloro la semana anterior, una comunicadora social, periodista transexual en San Pedro de Sula y esta madrugada el incidente de dos personas que fueron acribilladas, de las cuales una fue asesinada, Bessie Watson, quien es hermana de Rihanna Ferreira, Rihanna fue quien participó en política como diputada en El Pino. Por eso, tenemos un acumulado de 20 asesinatos y ante la pregunta que me hace de los modos, es que muchos de los asesinatos, lastimosamente, tenemos falencias en el sistema de investigación, en el Ministerio Público específicamente. Los modos que pudimos identificar, al menos en los asesinatos de 2012 a 2014, muchos tenían que ver con el tema de que habían en las personas transexuales agentes, tanto policiales como militares, agentes de maras y pandillas, quienes por ajustes de cuentas hacen acribillamientos hacia las personas transexuales. Entonces, aclararle a la ciudadanía y a ustedes de que son diferentes las maneras en que muere un hombre gay a una mujer transexual, más cuando la mujer transexual ejerce el comercio sexual, están acá y ofreciendo servicios sexuales, el nivel de violencia con la cual la lasaña, en que se ve, se ha visto decapitadas, personas transexuales quemadas, personas que son degolladas directamente o son desmembradas. Y aquí, estos patrones a nosotros nos preocupa porque actualmente no tenemos acceso a los expedientes, es hacer un análisis más profundo, más que lo que ustedes como comunicadores nos ofrecen sobre las situaciones de la comunidad LGTBI en el país. A la fecha, para concluir, ¿cuántos crímenes se están dando ya sobre la comunidad? Miren, acumulados tenemos desde el año 2009, según el Observatorio de la Red de Vicacatrachas, alrededor de 323 asesinatos, sumados estos asesinatos. Del año, llevamos solamente 20 asesinatos, hacemos una proyección, si sigue la tendencia de que podemos llegar cerca de 40 asesinatos, o a la que no lleguemos ahí, y de mujeres transexuales, el acumulado son 103 personas asesinadas hasta la fecha, de las cuales al menos un 92% se encuentran en completa impunidad. Bien, muchas gracias, Erick Martínez, defensor de la comunidad LGTBI. Con este informe, en Cámara de Alejandro Urias, les informó Nirvana Velásquez.